En la cara me pega el sol Hey Chile, muy pronto Supermercado, chanchín Video, agradezco a la gente de Chile Estamos acá laburando desde Argentina Supermercado en vivo, no se lo pierdan Muy pronto en Chile Soy negro de abajo con el alma blanca Yo soy de la cumbia, soy de la resaca La mujer y loco quiero que quieran Comprar con descontrol, que levante la mano Y la chiquilla baila sabrosito